Uno a veces piensa que lo ha visto todo, que no hay más nada, y entonces reviso la prensa azuliana, la primera que reviso, yo reviso primero, no voy a decir mentira, la caraqueña y después voy a la del Zulia, pero evidentemente que la del Zulia siempre está uno o dos, y veo la declaración de Omar Prieto diciendo que el culpable de la delincuencia en el Zulia es el Departamento de Estado y la CIA que está financiando grupos delictivos. Oye, qué lástima, tengo vergüenza ajena porque es un Zuliano, aunque yo no soy nacido en el Zulia, toda mi vida la he hecho en el Zulia, lo he visto todo. Debe ser, seguramente, que Omar, saludo, yo sé que él ve esto, tiene un equipo allí de seguimiento, etc. Debe ser el mismo que lo asesoró, el mismo del equinocho, o el mismo que dijo que no había electricidad, no había electricidad porque las petacas, y el mismo de la iguana, o sea, de verdad, yo pensaba, Omar, que las películas nada más las inventaba Jorge Rodríguez, pero es que es como que es una cátedra dentro del chavismo. Imagínense ustedes culpar al Departamento de Estado de los Estados Unidos de eso. O sea, yo no sé, eso no solamente es, o sea, yo siempre le recuerdo a Omar y a Equinoccio, se debe recordar de nuestro profesor Romerito, el loco Romero, que debe estar vivo, saludo al profesor Romero. El loco Romero nos decía a nosotros, en derecho, que en la administración pública uno se puede equivocar, pero no hacer el ridículo, Omar, no hagas el ridículo, no te dejes asesorar mal. O sea, de verdad, es hacer el ridículo, culpar al Departamento de Estado de eso. El Departamento de Estado es culpable de los policías que están presos, de la matraca policial que ni tú mismo puedes controlar. Y de todas esas bandas, de lo que pasa en el retén, de los pranes, es culpable el Departamento de Estado buscando qué, buscando qué. O sea, yo no sé, de verdad que no sé si reírme o molestarme, pero no hagas el ridículo, hermano. O sea, te puedes equivocar, uno acepta los errores, la falla, pero no hagas el ridículo. Peor no lo puedes hacer. O sea, yo juraba que la gestión de área era la más mala. Y te voy a ser honesto, la gestión de Pablo Pérez tampoco fue buena. Pero es que la gestión de Omar no ha pegado una. Omar no ha pegado una. Habla de la electricidad, pum, se va la electricidad. Habla de la inseguridad, tirotearon a los comandos de policía muertos, secuestros. El joven que mataron, todavía la gente está pidiendo explicaciones. Eso es lo que tiene preocupado a la gobernación, la muerte del joven. Tiene que preocuparte, Omar, cuando el propio alcalde de la ciudad, que por lo menos uno ve que está haciendo obras. No comparto mucho su gestión, pero por lo menos se ve haciendo obras. Omar señala de los abusos policiales, de la matraca policial, de la tortura, de los delitos de lesa humanidad y que después se cubren con el manto de revolucionarios. Nadie es culpable de la persecución que te tienen, Omar, de viejas rencillas que tienes tú. Yo le recuerdo que incluso yo tengo el documento donde antes de ser chavista tú fuiste a una asamblea de Primero Justicia, casi que te metes a Primero Justicia antes de en esas líneas con el padre Palmar. Yo he seguido muy de cerca tu gestión y de verdad que. Pero esto que dijiste hoy de verdad que la votaste de Juan Rom. Cuarto bate de verdad del chavismo subiano. La votaste de Juan Rom. De verdad ustedes creen, pero es con seriedad que el Departamento de Estado esté ocupado de una región como el Zulia, que la han destruido. Mira lo que pasó en el puente, revísalo. Vas a cerrar el puente, medio puente para hacer un video. Mira cómo está el aeropuerto, o sea, de verdad. El problema eléctrico todos los días. La inseguridad, el cobro de vacunas. Entonces eso es el Departamento de Estado. Qué triste es el pueblo que hasta el cura es loco, dice por ahí un refrán. Yo le repito con las palabras que decía el profesor de finanzas públicas, José Romero. En la Administración Pública te puedes equivocar. Lo que no debes hacer es el ridículo. No hagas el ridículo mal, de verdad. Yo veo todas las programaciones que haces y no hay una que solucione. El problema de la gasolina, el problema del gasoil, el problema de la inseguridad, el problema eléctrico, el problema del agua. O sea, no veo una solución por ningún lado. Cuando la haga, lo diremos. Porque nosotros somos caiga quien caiga. Y cuando a él le consta que cuando ha hecho algo bueno, se lo hemos reconocido. Lo que pasa es que no ha hecho. Ese es el problema. Y qué lástima que esto no lo... Esto lo ve Dios dado, pero no lo saca en su programa del mazo. Los errores fatales de las personas que tienen en la región. Por eso es que está el pleito entre Omar y Willy Casanova. Y por eso es que a Omar le tienen ganas muchos que han gobernado en el sur. Por los errores, por las fallas. Pero además por lo que dice. O sea, un gobernador no es para tener un programa de radio todos los días de 7 a 8. No, para eso no es un gobernador, chico. A esa hora él tiene que estar recorriendo la ciudad, el estado. Déjele esa labor a los comunicadores. Pero bueno, por cierto que reitero lo que siempre hemos dicho. Está corriendo, sigue corriendo el video de lo que pasa en Voluntad Popular. Por eso será que el compadre de Omar... O sea, acabaron también con... Estaba viendo, por ahí me enviaron un mensaje a la gente de Voluntad Popular. No, yo no tengo nada contra Voluntad Popular. En Voluntad Popular hay gente valiosa, pero no sus líderes, no sus dirigentes. Expliquen su estilo de vida primero. Expliquen cómo hacen para viajar tanto. Y cómo hacen para asilarse sin tener que hacer otras labores. Explíquenos, nada más. Ahora, yo no soy el culpable de lo que dicen los números de las encuestas. De los niveles de rechazo. Uno entiende que Maduro materialmente tiene el poder y lo haga mal. Y evidentemente que eso se va a reflejar en la encuesta. Lo que nadie se explica es lo que pasa en la oposición. Y es por eso que la gente no le presta atención a los políticos. De verdad que entender un poquito lo que dice Juan Guaidó es difícil. Yo a veces lo trato de leer, de escuchar y es difícil. Es difícil y es lamentable porque el país, Venezuela, requiere de un liderazgo que asuma el compromiso de cambio. De rectitud, de ejemplo. El país está reclamando ese liderazgo. Ahora, me preguntan algunos, la oposición va a ir a las elecciones. Yo no creo. La oposición MUD no va a ir a elecciones porque los negocios que les da hacer oposición son muchos. Entonces, ¿qué les va a interesar? ¿Qué les va a interesar? Nada, para nada. Porque ellos obtienen más en eso. Por cierto, quiero felicitar a través de este programa, porque también tenemos que decirlo, bueno, a Carlos Vecchio, embajador en los Estados Unidos, que sacó como una guía para lo del EPS y la solicitud de trabajo en estas medidas del presidente Joe Biden. Y de verdad que está bien bueno ese material, Carlos. Felicito a la gente de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, la legítima embajada, la de Carlos Vecchio. Es decir, porque en ausencia de Carlos Vecchio, la otra no existe ni le prestan atención. Entonces, de verdad que está bien bueno ese documento porque siguen los abusos de los honorarios con el tema del TPS. Yo está bien, yo no critico. Cada quien tiene derecho a cobrar lo que quiera cobrar. Lo que no entiendo es por qué las organizaciones pro Venezuela no asumen parte de ese costo. Porque hay que ver lo que significa 545 por cada solicitud, más le están metiendo honorarios de 300, de 500, de mil dólares. Y si es una familia de cinco, es cada uno. Entonces, ese tema sigue preocupando a la colonia venezolana. Lo oneroso de lo que están cobrando los paralegales y abogados. Yo le pedí, por cierto, a Osvaldo Muñoz, a través del venezolano y a otras organizaciones, que ayudaran a cofinanciar eso y atender, asesorar. Eso sería bien bueno.